Si algo le faltaba a toda esta locura, ¿era esto? Nada, no pasa nada. Cosas que pasan, no pasa nada. Dar la vuelta a la página y seguir adelante. Confío en el equipo, confío en todo. La próxima será. Jorge, permítime que estén acá a Chapur. ¿Damos? Dar vuelta a la página. Es increíble cómo cambia esto, es una ruleta. Sí, pero bueno, no importa. A dar vuelta a la página y a seguir. Nadie me va a sacar lo que intenté manejar hoy y lo que se dio, lo que se generó a la gente. Estoy agradecido con todo, con Fabián. Soy yo el que lo exige al límite. Y bueno, cuando uno exige y quiere estar en todos los detalles, pasan estas cosas. Cuando se juega al límite es así. Jorge. Sí, y es que lo tengo a Chapur acá. Facu reciente decía para la nota televisiva, es una ruleta esto, cambia cada rato. Qué locura. Sí, sí, sí. Pero bueno, cosas que pasan. Soy yo el que exige a todo el grupo de trabajar al límite. Como yo intento ir al límite en la clasificación, como yo intento entrenar al límite. Intento que los chicos tengan el peso al límite, que el motor esté al límite. Cosas que pasan. Le agradezco profundamente al equipo y voy a seguir confiando en ellos. Y bueno, si pasó esto hoy, será porque tenemos que seguir trabajando todavía para estar más fuertes. ¿Firmaste recién la exclusión, te vi? Sí, sí, sí. ¿Qué te decía, Julián o su gente? Nada, nada. Yo no sé nada de motores, así que si ellos lo dicen, no hay que reprochar nada. ¿Te encontraste recién con Fabián o todavía no? No, 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 todavía no. Pero bueno, entiendo que es un gaje del oficio, como yo me paso en una curva, choco un colega. Es un gaje del oficio y no pasa nada, daremos vuelta a la página y pensaremos en lo que viene. Que no decaiga, gracias. Gracias.